Entonces vamos a comenzar con la parte de arrancar nuestro NetBeans Ya saben que tienen que tener instalado Graphic para poder ejecutarlo Tenemos que tener instalado MySQL Yo voy a arrancar mi AMS, que aquí está el MySQL Nada más necesito MySQL Pueden deshabilitar el Apache si ustedes gustan Por ejemplo aquí se activa el Apache, lo podemos desactivar Y nada más que se quede activo el MySQL Ok Continuamos Bueno, vamos a crear un proyecto que utilice tecnología EJB Vamos a cerrar todos los proyectos que tenemos por acá Vamos a cerrar estos proyectos que tenemos abiertos Sale Y va de nuevo Entonces vamos a crear un proyecto Vamos a crear un nuevo proyecto de Java Enterprise Vamos a crear la aplicación en este caso Vamos a hacerla sobre la base de datos de menús Sale Sale Vamos a poner menús App Enterprise Edition Vamos a hacer Next Acá pedimos que seleccione El servidor De Glassfish Si Y pedimos que se cree el módulo de El Enterprise Java Beam Junto con la web application ¿No? Una aplicación Le damos Finish Y automáticamente Se debe de generar Todo nuestro proyecto Acá tenemos Los Archivos de tipo War Y de tipo Yard Que son los que se van a cargar a Glassfish Acá tenemos el EJB Y tenemos Básicamente el Package Que es donde nosotros vamos a desarrollar Toda la lógica De negocios Para poder acceder A la base de datos Y para poder mandar la información A Nuestra aplicación De tipo web En el War Vamos a tener nuestra Aplicación web Que ahorita nada más tenemos un index.html Pero después le vamos a poder cargar Todos los JSP Que son las páginas Java Server Page Bueno Entonces vamos aquí a En el EJB Vamos a crear un Package Que se va a llamar Entidades Que es lo que Vamos a colocar En la parte de entidades Vamos a colocar Las entidades O el mapeo De la base de datos ¿Sale? Primero generamos un Package Luego vamos a generar Otro Package Que se va a llamar Modelo Que es el que se va a encargar De llenar Las entidades ¿Si? Bueno Sobre entidades Vamos a crear Un Entity Classes From Database Si no les aparece aquí Lo pueden buscar acá Donde dice Others Y aquí donde Está Java Beans Enterprise Java Beans No, no Acá no aparece Entity Vamos a escribir Entity Ahí está Session Beans For Entity Classes O Sería este Persistencia Entity Classes From Database En Persistencia Lo podemos encontrar ¿Sale? Es lo mismo Vamos Next Acá nos va a pedir Que seleccionemos Algún recurso En este caso Hay que seleccionar La conexión a base de datos Si no la tenemos Entonces le vamos a dar Cancelar Y vamos a generar Aquí en la parte De servicios Vamos a generar Una nueva conexión A MySQL Aquí vamos a generar En Database Una nueva conexión Con clic derecho No necesitamos El driver De Java DB Porque Nosotros vamos a usar MySQL ¿Sale? Ya tenemos cargado El conector De MySQL Si no está Hay que agregarlo Bueno Le vamos a dar Next Nos aparece A donde nos queremos Colectar Al localhost Que es donde Está instalado Nuestro MySQL La base de datos No se va a llamar MySQL Si no se va a llamar Menús ¿Sale? El password El nombre de usuario Root Y el password Bueno en este caso Va a ser MySQL ¿Sale? Va a decirle TestConnection A conexión satisfactoria Y le vamos a dar Next Me pide si hay algún esquema No tengo ningún esquema Next Esta es la conexión Por default Le voy a dar Finish Entonces por acá Me va a aparecer La conexión de menús Me pide el password Le pongo el password SQL Ok Acá en menús Me va a aparecer Mis tablas Por ejemplo La tabla producto Le puedo decir View data Y automáticamente Me va a ejecutar El query ¿No? No tiene nada Entonces por lo tanto No me muestra Ninguna información Vamos a ver Si En la misma pestaña Servicios Plato Si tiene información Bueno en este caso Plato creo que Plato si tiene Por ejemplo Los platillos Caldo de pollo Chilaquiles Sopa de tortilla Flan Albóndigas Y chilaquiles ¿No? Bueno Acá en servicios Tenemos las tablas Y también podemos ver Los diferentes Campos Que tiene esa tabla En particular Por ejemplo La de plato Pues tiene Plato ID El nombre Y la descripción Tiene una primary key No tiene llave esforánea ¿Sale? ¿Si? La primary key Es plato ID Entonces Vamos a regresar A nuestro proyecto Y en las entidades Le vamos a dar Clic derecho Y le vamos a decir Que queremos Una clase De la base de datos Vamos a seleccionar El recurso Dice ¿Dónde está Nuestra base de datos? O ¿De dónde lo quieres? New data source Vamos a seleccionar La de En este caso La de menús Tengo dos Menús Y JDNI es para poder Ubicar La dependencia A esa base de datos Entonces le vamos a poner JNDI Vamos a ponerle Menú Menú JND Mejor vamos a poner Plato JNDI ¿No? Haciendo referencia Que el JDNI Es para la conexión De plato ¿No? Vamos a ponerle Ok Nos regresa La información De las tablas Es decir Se encarga NetBeans De conectarnos A la base de datos Y traernos La información Vamos a dar En Plato Vamos a agregar El plato ¿Vale? Vamos Next Aquí nos dice Cómo se va a generar Nos pide que Si se van a generar Los campos De anotaciones Para las queries Si se va a crear Una unidad De persistencia Efectivamente Se va a crear Una unidad De persistencia Se van a generar Anotaciones Para las transacciones Y vamos a darle Next Aquí le vamos a cambiar El tipo de colección Por una lista En vez de Una colección genérica Y vamos a darle Finalizar Ok Ya lo generó Vamos a ver Aquí en las entidades Plato Y vamos a ver Que efectivamente Se generó La entidad ¿De quién? De la tabla Plato ¿No? La clase se llama Plato Y tenemos una serie De consultas Por ejemplo FindAll Que es un SelectAll From Plato Un FindByIdPlaton Que básicamente Lo que hace Es buscar Por el ID Del plato ¿Sale? Solo le tenemos Que pasar el parámetro FindByName Le pasamos El nombre Y FindByDescription Que le pasamos La descripción ¿Si? Obviamente Pues tenemos Declarados Todos los Los elementos Del plato El plato El plato El nombre Y la descripción Así como Sus métodos Get SetAndSeters Tenemos GetPlatoId SetPlatoId GetNombre SetNombre Recuerden que esos Seters se tienen que poner Porque la variable Se declaró De tipo Privada También nos genera También nos genera El constructor Y nos genera Un constructor Con el platoId Usamos la clase Serialisable Para poder generar Un código único Para cada una De nuestras clases ¿Si? Bueno Regresamos Al proyecto ¿Ok? Ahora vamos a hacer El método Que se encargue De cargar Esta Clase Hay que Revisar Que efectivamente Ya nos generó Un archivo De configuración Que se llama Persistencia En este archivo De configuración Tenemos PlatoJDni Y Está haciendo Referencia A menús AppJPV ¿No? Que este Archivito También hace Referencia Al JDni ¿Sale? Y Hace referencia A un PoolName Un nombre De conexión Que en este caso Es el que está aquí Para que Podamos conectarnos Al servidor ¿Vale? Estamos incluyendo La conexión Al servidor Bueno Vamos a darle Clic En el derecho En modelo Y ahora vamos A decir SessionBeans For Entity Clases También lo podemos Buscar aquí Donde dice Others Y este si está En Java Beans Enterprise SessionBeans For Entity Clases Le damos Next Y nos dice Bueno De todas las clases Que tú tienes ¿Cuál es la que vas A necesitar? Pues en este caso Plato Se debe Agregar Vamos a decir Next Aquí nos dice Que si quieres Crear las interfaces Local o remota En este caso Como la misma Aplicación Está en el mismo Servidor Sería local Si estuviera En otro servidor Sería remota Sale Inclusive nos pide Bueno ¿Qué proyecto Quieres que configuremos Como remoto? Bien No tenemos Un proyecto remoto Todo se va a desempeñar En el mismo servidor Le vamos a dar Finish Esperamos unos momentos Ahí está ¿Qué hizo? Ah bueno Generó Dos Una clase Abstract Package Que es básicamente La que se va a encargar De generar Una serie De elementos Genéricos Para poder hacer Un Create Un Edit Nos va a hacer Un Crude Básicamente Que es Create Read Update Y Delay ¿No? Acá tenemos Find Remove Find All Y Find Ranch ¿No? Obviamente Este se va a implementar Dentro de Plato Package Observen Aquí dice Implements Extends De la clase Abstracta Cuando ustedes Heredan De una clase Abstracta Lo que hace La clase Que está heredando Esos métodos Es implementar Los métodos Que está definiendo La clase Abstract Package ¿Sale? Hereda los métodos De la clase Abstract Package Automáticamente ¿Sale? Si se dan cuenta Es una clase De tipo Genérico ¿Por qué? Porque bueno Miren Aquí Tiene T La T Significa Que es una clase De tipo Genérico ¿Sale? Bueno En el abstract Package También nos implementa Package Local Que básicamente Son los métodos Que se van a implementar ¿No? Plot Create Editar Remover Buscar Buscar todos Buscar por rango ¿Si? Bueno Hasta aquí ya está Nuestro EJB ¿Sale? Nosotros podemos Construir el Guard Y el YAR Pero esto No lo puede ver Nuestro cliente Esto solo lo puede ver Una aplicación Que esté subida En Glassfish ¿Están de acuerdo En eso? Ok Bueno Hasta ahí vamos bien Ahora vamos a generar Una pequeña página Web Aquí En un app Eee War War es de Web Archive Y YAR Es de Java Archive ¿Vale? Por eso Se llama War Y el otro Por eso Se llama YAR ¿Si? Bueno Aquí le vamos a cambiar Por bienvenidos Y Vamos a ponerle Bienvenidos Vamos a hacer un pequeño ejercicio Antes de pasar Vamos a descargar Bootstrap Para que vean Que también se puede usar Bootstrap Sin ningún problema ¿No? Bueno Vamos aquí A ver si no nos falla La conexión De la internet Aquí vamos a escribir Bootstrap Bootstrap Y vamos a descargar Vamos a ver aquí El acceso a la red Listo Ya estamos conectados Get Bootstrap Vamos a ir a la página De Bootstrap Vamos a preparar De nuestro proyecto Las páginas Las carpetas Para poder instalar El Bootstrap ¿No? Vamos a generar Un Un Java Package Que en este caso Sería CS Ah no Pero este le di Java Package No Sería aquí Clic derecho Nuevo No aparece Carpeta A Folder Nuevo Folder Vamos a poner CS Vamos a poner Nuevo Folder Que se va a llamar JS Y vamos a Bueno ahorita que Descarguemos el Bootstrap Voy a borrar este Porque este no debe de estar aquí Este Ok Sale Ahí tenemos el CS Y el JF ¿No? Vamos a esperar Al internet Ok Aquí Download Bootstrap Vamos a descargar El Bootstrap Ok No puedo verlo O podemos también jalar Desde Download Bootstrap ¿No? La podemos también jalar Desde un link Una liga externa Como aquí se muestra Pero en este caso Nosotros lo vamos a poner En nuestro código Vamos a abrir Donde está Ahorita que termine De descargar Ya mero Ok Vamos a ver Que hay dentro De Bootstrap Nos falta la carpeta Fonts ¿Vale? Vamos a generar La carpeta Fonts Clic derecho Sobre este Vamos a decirle La carpeta Necesitamos la carpeta Fonts ¿Sí? Aquí bien podemos Buscar la ubicación De nuestro Proyecto Para cargar Automáticamente Estos elementos Que debe de estar En la A ver si por aquí Aparece Propiedades ¿Dónde está nuestra carpeta? Aquí está Vamos a decirle Al navegador Que queremos Esta ubicación Abrimos un navegador Vamos a decir aquí Que queremos Esta ubicación ¿Vale? Vamos a darle Cerrar Cerrar Regresamos A nuestro Proyecto Ok Nos falta La carpeta Fonts ¿No? Entonces Nueva Folder Fonts Enter ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá está el web Ya aparece Fonts Ya aparece Fonts ¿No? Vamos a tomar El Js Y lo vamos a Arrastrar aquí A nuestra carpeta Fonts Ahí está Ahora vamos a Arrastrar En la carpeta Fonts En la carpeta Fonts Ahora vamos a Arrastrar lo que Este en el CS Y Vamos a Arrastrarlo para acá En el CS ¿Sale? A lo mejor nos pide JQuery No tenemos JQuery Entonces vamos a Descargar una librería De JQuery JQuery ¿Sí? Todo esto recuerden Que se necesita Para proyectos De páginas web Acá está El JQuery Entonces vamos a Descargarlo Ok Aquí dice El de producción Vamos a Descargar el de producción Que es el más Compacto Ok Nos descargó La liga Pero no queremos La liga así Vamos a dar Clic derecho Y le vamos a Decir que Guardar el vínculo Como Y ya nos Aparece JQuery ¿No? Entonces aquí Vamos a buscar La carpeta De nuestro sitio Acá está la dirección Y vamos a Guardar el JQuery Por acá Vamos a dar Guardar Listo Esto ya debe De estar En nuestro proyecto Ah sí Ya está En nuestro proyecto Ya están Las fuentes Y vamos a Copiarnos Una página De Bootstrap Por ejemplo Aquí está Album Template Nos dice El compilado Aquí hay un Template Básico Fíjense Si necesitamos JQuery Entonces vamos a Copiar este Pequeño Template De Bootstrap Y lo vamos a Pegar en nuestra Página Que estamos Desarrollando En JSP Para que se vea Un poquito Más bonito ¿No? Acá el JQuery Lo vamos a cambiar Por el que nosotros Usamos ¿No? Que está En la CS En JS Perdón Diagonal JQuery Minx ¿No? Punto JS ¿Sale? Acá tenemos El Bootstrap Punto Min JS Si efectivamente En la carpeta JS También nos pide El CS De Bootstrap Aquí está ¿Si? Ya vieron Como toda la estructura Está funcionando Vamos a cambiarle Aquí por Hola Mundo Hola Mundo Boots Trap ¿Si? Ok Bueno Vamos a ver Si esto funciona Aquí el Hello World Lo vamos a cambiar Por Hola Mundo Listo Bien Ahora si vamos a arrancar Esta pequeña página Clic derecho Y vamos a decir Run ¿Sale? En ese momento Va a lanzar Va a generar El War No nos va a generar El deployment Del EJB Todavía Porque nada más Pedimos el War Entonces va a empezar A arrancar El Glassfish En este caso Ya comenzó a arrancar Glassfish ¿Si? Una vez que nosotros Arrancamos Glassfish Pues ya Glassfish Se mantiene Y lo único que hacemos Es ir actualizando Este deployment En Glassfish No necesitamos arrancar Cada vez que Necesitamos de generar Nuestra aplicación Glassfish Solo lo ejecuta Una vez Bien O sea acá Está arrancando El Glassfish Tarda un poco Porque pues Tiene que arrancar Todo el servidor Si ya lo tenemos arrancado Desde la primera vez Pues no hay tanto problema Ya se queda arrancado El servidor Y pues Es más fácil Ok Hola mundo Y van a ver Que efectivamente Ya viene con Bootstrap ¿No? ¿Vale? Ahí está el Bootstrap Y ahí está Todo el código fuente Listo para Bootstrap ¿No? Igual si nosotros Queremos algún Template de Bootstrap Pues nada más Sería cuestión De buscar Por ejemplo Algún template De Bootstrap ¿No? A ver ¿Cuál les gusta? El Jumbotron Por ejemplo Que es el clásico De Bootstrap Vamos a tener este Sale Este es el template Del Jumbotron Lo único que tenemos Que hacer es Ver el código fuente De la página Y nos arrancamos A seleccionar Todo Lo vamos Copiar Observen Que aquí hay que Sustituir Todos estas Los assets También Ah Ok No descargamos Los assets De Bootstrap Dice Solo por propósitos No copiar Estas líneas Actuales ¿Sale? Vamos a Este es para La versión Si tenemos Internet Explorer 9 Con esto Si no Bueno Vamos a Pegarlo por acá ¿Si? Ya tenemos Una página Enoporta La desechamos Y volvemos A pegar La nueva página ¿Sale? Eh Aquí Bueno Nos pide un Fabicon Este icono No lo tenemos Puede ser Una imagen Cualquiera Nosotros aquí En la web page Vamos a darle Folder Vamos a poner Image Imágenes ¿Sale? Ahí podemos Cargar una imagen Cualquiera Eh Donde podemos Descargar imágenes Lo podemos hacer Desde Icon Finder Punto Com ¿Si? Bueno Vamos a quitar El icono Bueno Ahí lo vamos a dejar El template Aquí hay que cambiarlo Por El CS De nosotros Que está En la carpeta De CS Nada más Borramos Parte de la URL Este si No lo necesitamos Lo podemos borrar Junto con Estos comentarios Que tenemos aquí ¿Si? Ah Necesitamos El jumbotron.com CS Ese si No lo vamos a tener No No está Jumbotron Vamos a regresar A nuestra página Ok Aquí Bueno Este es el icono Bootstrap Pero necesitamos El jumbotron CS Nada más Copiar Y podemos Generar Un nuevo CS Que se llame Aquí ya también Nos aparece Next Se llama Jumbotron ¿No? Y ahí vamos a pegar Este código Sale Eso es lo que tiene El jumbotron Vamos a regresar A nuestro Index Y recordando Que está en la carpeta CS Diagonal Jumbotron Listo Aquí nos pide La La API de JQuery Vamos a cambiarla Por la que tenemos De manera local Ahí está cargando Una de internet Pero si no la modificamos Si no tenemos internet Pues no se va a poder ver Esa Este Vamos a cambiarle Este Nos pide Este Para La versión De Vamos a quitarlo Este es para Internet Explorer 10 Bien Vamos a ver Cómo quedó Nuestra página Ahí está Ya vimos Ya está generado Bueno Ya tenemos Nuestro Syncing Ya tenemos Todo lo Que nos está pidiendo Bootstrap ¿No? Exactamente El jumbotron Sí Template Del jumbotron Bueno Ya trabajamos Un poquito Con la estructura Del jumbotron Y ya Vieron que Efectivamente Pues sí Se puede Instalar Bootstrap Con jsp No solo con jsp Con php Con asp Con asp.net ¿No? Ahora bien Vamos a trabajar En generar Aquí vamos a Cambiar este Vamos a borrar Este package Que creamos Anteriormente Que se llamaba Fonts Y vamos a crear Un nuevo package Que se va a llamar Controladores ¿Por qué? Porque jsp Lo podemos hacer Que funcione De manera Modelo vista Controlador Acá le vamos a poner Controladores En este caso Vamos a generar Un controlador Que se va a llamar Plato Vamos a agregar Un servlet Que va a ser El encargado De recibir Las peticiones O de responder Nuestras peticiones Y aquí le vamos a poner Plato Generamos este nuevo servlet Que se va a llamar Plato Vamos next Nos dice Nos dice Que si queremos Agregar La información De deployment Al web .xml Todos los servlets Se tienen que ir Declarando En este archivo Web .xml Si no No pueden verse En nuestra aplicación De Glassfish Entonces vamos a decir Que si El nombre del servlet Es Plato Y la dirección URL Para acceder Dentro de Glassfish Es diagonal Plato Si queremos Agregar algún Parámetro Pues acá le damos Por ejemplo Que queramos Que tenga un parámetro Como por ejemplo El ID Y el valor En este caso Sería Cero Por ejemplo Un valor Por defecto Cero ¿Sale? Si quisiéramos Otros valores Ahí los iríamos Agregando En este caso No queremos Ningún parámetro De arranque Vamos a dar Finalizar Y pues nos genera Una pequeña Clasecita Una pequeña clase Que se llama Plato Y que obviamente Tiene Una serie De elementos Que imprime A la hora De responder El mensaje Vamos a ver Si efectivamente Esto ya Cuando le damos Guardar Automáticamente Corre en segundo Plano El deployment No se ve Y nosotros Podemos acceder Aquí mediante Acá ya está Nuestro Jumbo Botón Acá nosotros Le damos Plato Y ya nos Muestra Servlet Plato En la aplicación ¿Sale? Efectivamente Ya nos está Respondiendo A esto Esta parte Del web Del web XML Está en esta Parte Web XML Y aquí se agregó El servlet ¿Sale? Y aquí es la URL Que les estaba Yo comentando ¿Si? Para poder Acceder Al web Bueno Esto también Lo podemos Configurar De tal manera Que se parezca Bootstrap ¿No? ¿Qué tendríamos Que hacer? Pues tendríamos Que sobreescribir Todo esto Que nos está Escribiendo Nuestro código Bueno Vamos a agregar Ahora El JB ¿No? Vamos a Hacer que los Platos se muestren Aquí ¿Cómo vamos a Hacer eso? Vamos a Tener que Mandar a Llamar Al Bean Para esto Nos vamos a Colocar Después de la Clase Vamos a Dar un Enter Y aquí Le vamos a Decir Insertar Código En este Caso Vamos a Decirle Que llame A un Enterprise Java Bean Que es El que Tenemos Resuelto Aquí Que se Llama Plato Package Vamos a Dar OK Y Lo manda Llamar ¿Vale? Vamos a Configurar Toda la Estructura De este Servlet Para que Se parezca Bootstrap Después podemos Optimizar la Clase Para que no Estemos Mandando a Llamar Siempre El mismo Código Bueno Vamos a Vamos a Aquí En el Index Que es Lo que Necesitamos Para poder Mandar A Bootstrap Necesitamos Básicamente Estos Links Y Necesitamos Estos Otros ¿Vale? Entonces Vamos a Empezar Con estos Dos Vamos a Ir a Plato Los vamos a Poner por Acá Todo esto Tiene que Estar Dentro De un All Punto Print L N Otro Paréntesis No nos Reconocen Los Comillas Dobles Entonces Hay que Poner Comillas Simples ¿Si? Igual En la Parte De Abajo Y Tenemos Que Cambiarlo Por Comillas Simples Y Comillas Simples Ya no Tiene Errores Nos Falta Todavía El CS Recuerden Que el CS Está Por Acá Arriba Este No El Del Jumbotron Este Para Poder Jalar Todo Bootstrap Jumbotron Plato Este Recuerden Que va En el Hit Igual Lo Mismo Hay que Decirle Out Punto Punto Print LN Igual Lo Mismo Cambiar Las Comillas Dobles Dobles Que estén Adentro Por Colmillas Simples Listo Ahora Vamos a Hacer Que los Platos Que nos Traiga El EJB Se muestren En el Servlet No Vamos a Empezar Para Esto Vamos a Ver Cómo Se Declara La Estructura Bootstrap De Una Tabla Nos 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 Al CS Bueno Esperemos A que Cargue Mientras Vamos A Continuar No Plato Vamos A Generar Una Estructura Aquí Adentro Para Poder Mostrar El Plato Después Del Dentro Del Body Tiene Que ser Estamos Siguiendo Una Estructura De Tipo Entonces Le Vamos A Decir Que Queremos Una Lista Recuerden Que Configuramos El EJB Para Que Nos Devolviera Listas De Objetos De Tipo Plato Entonces List Plato Plato Es Igual A LJB Que Tenemos Aquí Arriba Que Se Llama Plato Fak Punto Find All Que Significa Dame Todos Observen Que También Aquí Están Los Métodos De Punto Find Que Es Dame Un Objeto Find All Find Por Rango Y Remover Un Plato Ya Vieron Crear También Un Plato O sea Nosotros Podemos Hacer Un Formulario Que Automáticamente Llene El Plato Y Se Guarda Esa Información Dentro De La Base De Datos Vamos A Usar El Defined All Que Significa Dame Todos Aquí Lo Único Que Me Marca Es Un Error De Que No He Importado La Clase Utils Agrego La Yo Correctamente Los Datos Vamos A Excribir Un For Un For De Plato Punto Size Si Y Ahora Le Vamos A Decir Que Todo Esto Nos Lo Imprima En Una Tabla Bueno Vamos Aquí A Poner La Tabla Vamos A Cumplir Un Elemento De Estos Y Aquí Le Es Vamos A Revisar La Tabla Vamos A Ver Aquí Aquí Tablas Y Vamos A Ver Como Se Nada Más Hay Que Ponerle Class Table Si Queremos Con Las Filas Así Vamos A Poner Table Stripped Con Barras Con Bordes Con Filas A mi Me gusta Este Vamos A copiar Este Sale Vamos A pegar En NetBeans Aquí Donde Dice Tabla Ahí Ah Pero Nos Puso Unos Bueno Se puede Quedar Así Pero Vamos A corregirlo Recuerden Que La Sintaxis Para Poner Comillas Dobles También Es Con Un Diagonal Comillas Dobles Ya Ahora Dentro De Nuestra Tabla Pues Vamos A Poner Todos Los Elementos Que Necesitemos En Este Caso O Punto O Punto Print LN Entre Comillas Punto Y Coma Y Aquí Le Y Dentro Del TR Vamos A Meter El Table Data ¿No? Table Data De cierre Y un Table Data De fin ¿Vale? Vamos A copiarlo Por ese ID Necesitamos El ID 1 Necesitamos El Nombre Y la Descripción Del Plata Si están De acuerdo Aquí Le Vamos A Poner Out Punto Print LN Entre Paréntesis Y Le Vamos A Poner Plato Punto Get Como Recuerden Que Esto Es Un Arreglo Que Se Llama Plato Entonces Aquí Le Tenemos Que Poner Que Nos Regrese El Indice El Número Del Elemento Que En Este Caso El I Recuerden Que Es Una Serie De Objetos Y Le Vamos A Decir . Get Plato ID Que En Este Caso Es El Punto Get 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 Vamos A Ponerle Aquí All Print LN Plato Punto Get Get Y Punto Get Descripción Si Hasta Ahí Vamos Bien Ahora Ahora Vamos Aquí A Duplicar Esto Lo vamos A dejar Así Y ahorita Lo duplicamos Para poder Hacer Para poder Dejarlo Preparado Para el Editar Y el Eliminar ¿No? Vamos a Dale Guardar Vamos A ver Si Efectivamente En Nuestro Server Plato Ya Funcionó Nuestro Bootstrap Ok ¿Qué Pasó? No Funcionó Vamos A ver Si Aquí A la Hora De Ah No Está Funcionando ¿Por Qué? Porque Nuestro Glassfish No Sabe Cómo Conectarse A A Este Facade No Puede Conectarse Aquí Entonces Por lo Tanto Nos Manda La Vista Anterior Nos Dice Bueno Esto No Sé Cómo Hacerlo El Glassfish Todavía No Tiene LJB Entonces Por lo Tanto No Sabe Qué Cosa Tiene Que Hacer Y Lo Único Que Hace Es Mandarnos Esta Parte Vamos A ver Si Efectivamente Nos Manda Eso Vamos Dice Quién Sabe Qué Cosa Quieres Que Haga Yo Sale Y No Nos Muestra Nada Más Se Queda Aquí Hasta La Tabla Esto No Lo Puede Hacer Y Entonces Dice Bueno Qué Quieres Que Haga Yo No Lo Puedo Hacer Porque En Glassfish No Le Hemos Dicho Todavía Vamos A Abrir En Glassfish Que Necesitamos Consultar La Base De Datos No Le Hemos Dni Y No Le Hemos Dicho Qué Aplicación Va A Consumir Ese Recurso Entonces Vamos A ir A la Consola De Administrador De Glassfish Y Vamos A Configurar Una Conexión Para Poder Configurar Esta Conexión Nosotros Tenemos Que Tenemos Que Dar De Baja Glassfish Y Tenemos Que Arrancar Después El Glassfish Con El Yard Incluido De MySQL Aquí Estoy Mostrando La Ubicación De Glassfish Que Está En C Archivos De Programa Glassfish Y Que Se En En La Carpeta De Glassfish En Librerías Tenemos Que Pegar Este Conector Que Se Lama MySQL Conector Yo tengo La Versión 5.1 34 Pero Puede Ser Otra Versión 5.2 5.35 No Se La Versión Que Exista De MySQL Conector Arrancamos El Servidor De Nuevo Con Esta Configuración Y Entonces Ahora Si Podemos Configurar Una Conexión Primero Tenemos Que Generar Un Pool De Conexiones Sale Le Damos Click Aquí Ya Tengo Algunos Por Ejemplo Esta Que Se Menus Sale Que Vamos A Generar Una Nueva Para Nuestro Pool De Conexiones El De Nosotros Donde Encontramos Ese Pool De Conexiones Acá Donde Dice Recursos Para Glass Fish Y Aquí Dice Que Se Lama MySQL Root Pool Menus Regresamos A Nuestro Glass Fish Vamos A Pegar Acá Que Es El Conexion Pool Seleccionamos La Base De Datos Que Es MySQL Y Le vamos A Decir Next Aquí Pues Tenemos Que Tenemos Que Buscar En la Parte De Hasta Abajo Ups No Encontro Items Ah Ok Es Que No Le dije Que Driver Verdad Ah No Le puse Aquí El Tipo Que Va A Ser De Tipo Driver Resource Type De Tipo Driver ¿Sale? Configuramos El Pool Name El Tipo De Recursos Driver La Base De Datos A La Que Nos Vamos A Conectar Es De MySQL Vamos Next Y Ahora Si En La Parte De Abajo Vamos A Configurar El Password Que Es MySQL Vamos A Configurar El Usuario Que Es El Root Y Nos Pide Una URL De La Base Aquí En El Archivo De Glassfish Resource Vamos A copiar Hasta Menús Hasta Antes Del Signo De Interrogación Y Eso Lo Vamos A Pegar Aquí Menús Listo Vamos A darle Finalizar Seleccionamos Acá Esta Que Se 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 Otra Era Con Mayúscula Esta Es Con Minúscula Mucho Ojo Si Reconoce Entre Mayúscula Y Minúscula Hacemos Un Ping A La Base De Datos Es Es decir Vemos Si La Conexión Es Exitosa A La Base De Datos En Este caso Si Es Exitosa Y Hay Que Generar Un Recurso Hacia Esta En Este Caso Se Lama J N Minus El De Vamos A Pegarlo Acá Y Nos Dice Que Pool De Conexiones Quieres Usar Pues El Que Acabo De Crear Que Es Este Que Se llama Menús Es El Mismo Que Tengo Este MySQL Menús Descripción Bueno Le podemos Poner Una Descripción Y Le vamos A Dar Ok Listo Ahora Si Ya Esta Lista Nuestra Aplicación Vamos A A A A A A De Ejemplo El Que Estamos Nosotros Desarrollando Se Llama Plato Y Aquí Debe De Aparecer Todavía No Aparece Nuestra A A Vamos A Tener Que Depurar De Este Hacer Un De De La A A In Glass ific Vamos A Regresar Y ahora si vamos a construir Toda nuestra aplicación Ya no vamos a construir solo El YAR El WAR, ahora vamos a construir El WAR y el YAR, es decir Vamos a construir el OJB y la aplicación web Para esto nos vamos Al primer proyecto y le vamos a decir Clic derecho Clean al build, que lo empiece a construir Entonces va a empezar a construir Nuestra aplicación No debe de marcar ningún error No marco ningún error Y le vamos a decir que ahora si lo queremos Que lo Haga un deploy de la aplicación Es decir, que lo vacie en Glassfish ¿Sale? Dice, completado Vamos a ver si en Glassfish efectivamente Nuestra aplicación si quedó Ahí tarda un poco luego El Glassfish en refrescar Bueno, vamos a probarla Ups Sigue teniendo un error En algo Me he de haber equivocado Debe de ser en el pool de conexiones Vamos a verificar el pool de conexiones Si es correcto A ver Voy a volver a hacer el deploy Ahora voy a hacer el deploy del El EJB Parece ser que no hay ningún problema Vamos a repetir el paso del deploy Y vamos a ver otra vez Ok, ahora si ya apareció Parece ser que ahí se estaba tardando un poquito Ya me aparece el EAR ¿Si? El EJB Vamos a ver Si ahora si nuestra aplicación Server Plato ya funciona Ah, efectivamente Ahora si Nada más era cuestión de Se estaba tardando un poco el servidor Y ya nos aparece Miren, hasta Tiene el El La parte de Del Bootstrap Esta parte que nosotros estábamos viendo Del over ¿Sale? Se puede ver perfectamente En el de nosotros Vamos a agregarle Ya para terminar Que quede bien nuestro Nuestra tabla El botoncito de De Editar Y el de Eliminar Vamos a ver Como se crean los botones En Bootstrap ¿No? Por aquí debe de haber Buttons Acá están los buttons ¿No? Tenemos un Button Tenemos Los clásicos botones Así bonitos ¿Sale? Recuerden que puede ser un link ¿Sale? Vamos a ponerle un 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 rojo Para el eliminar Que no lo debe eliminar Y un Verde para El editar O un azul Para el editar ¿Si? Entonces Vamos a ver El danger Es este Y el info Es este Bueno Vamos a poner Estos dos botones Los voy a llevar Bueno Nada más Necesito la clase De hecho Voy a regresar A mi Proyecto Aquí En el En mi Clase Que se llama Plato.java Aquí vamos a generar Dos nuevas Columnas Dos Y aquí le vamos a poner Que necesitamos Una ¿Qué? Una Liga Le voy a poner Gato Que quiere decir Que no me conduzca A ningún lugar Por el momento Le voy a poner Editar Y luego Vamos a ir Acá Y a este Le vamos a poner Eliminar ¿Si? Vamos a copiarle Nada más La clase Que necesitamos De bootstrap Ah Necesitamos Esta clase Que se llama Warning Vamos a poner El de danger Primero el de eliminar Para decirle al usuario Que tenga cuidado A la hora de eliminar Como un rojo Sería lo más idóneo Y vamos a poner Y vamos a poner el de Info Para el de editar Si Copiamos Vamos a ver aquí Guardamos Y ahora vamos a ver Cómo Quedó En nuestra página Acá está Cerro del plato No se ve Porque hay que actualizar La página Ah Aquí está Editar Eliminar Editar Y eliminar Por cada uno De nuestros registros Si le damos Eliminar Pues no nos lleva A ningún lado Porque todavía No lo hemos programado Si le damos Editar Tampoco Si le damos Sale Lo ideal Que es cuando le damos Eliminar Pues automáticamente Elimine el primero Y así sucesivamente Si Entonces ya quedó Nuestra clase Aquí lo podemos ver En el Glassfish Que aquí está Menú app En las tres versiones EJ Air Web Ah bueno aquí se me pasó Un poco la mano Con el EJB También hice el deployment Del EJB Pero no importa Si necesitan borrar El deployment De este EJB Porque ya está publicado Aquí arriba Simplemente le dan Un deploy Si Y ya En este caso Ya quedó Mi EJB Ya tengo Mi aplicación De menús Ya tengo aquí Mi server plato Y además Nos faltaría Concluir El editar Y eliminar Si Bueno Y hasta aquí Le vamos a dejar En esta Primera parte El editar